No hay nadie Que en este lugar vaya suerte Por fin le puedo decir hasta nunca la suciedad Hay alguien, hay alguien dentro de mi mente que no para de llamar Dame esto de aquí, dame lo de allí me dice a mi Solo quiero felicidad y poder vivir en paz Con estas manos alcanzar lo que tu corazón por dentro guarda Feliz hasta la muerte sigue así hasta que acabe El más allá que soñe no está nada mal me invadió el amor Te amo y me desprecias, toma todo y solo burlate nena Voy a luchar mi estrella, voy a luchar mi estrella, voy a luchar mi estrella Siento que algo me falta Yo, yo, yo escucho que el agua cayendo está Y siento un hambre fatal, me da ganas de vomitar Acaso la lluvia se irá mañana, quiero tu paraguas ya Dame esto de aquí, dame lo de allí, todo recibir no me basta a mi Deseo ser feliz por siempre Deseo una vida simple Deseo arruinarlo todo Y poder deshacer al final Lo que tu corazón por dentro guarda Llenémoslo de suerte, sigue así hasta que acabe Un más allá solo para quien obra bien no me recibirá Te amo burlarte, robarme, sonríeme nena Voy a luchar mi estrella, voy a luchar mi estrella, voy a luchar mi estrella Siento que algo me falta Feliz, al fin, que buen día baby Vivir sin arriesgar, me aburre sin dudar Feliz, al fin, que buen día tengo baby Voy a luchar mi estrella, voy a luchar mi estrella, voy a luchar mi estrella Me agrada lo que siento Mucha estrella, fuego moh trajada, voy a luchar mi estrella, voy a luchar mi estrella Gracias por ver el video.